¡Vamos, tiempo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, tiempo! ¡Vamos, tiempo! ¡Vamos, tiempo! ¡Vamos, tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos, tiempo! ¡Vamos, tiempo! ¡Vamos, tiempo! ¡Vamos, tiempo! ¡Vamos, tiempo! ¡Vamos, tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tiempo! ¡Vamos, tiempo! ¡Vamos, tiempo! ¡Vamos! 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 Ahí está, ya no te cambies Falle, vamos los dos, cerrando un minuto Vivo Vamos, 10 segundos ¿Quién le mata? Luego, luego Tiempo